Pasajeros que ingresan o salen de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este denunciaron que son acosados por los nativos de la parcialidad Bua Guaraní, apostados cerca del lugar que son violentos cuando no se les da dinero. El problema es de larga data. Varias veces las autoridades trasladaron hasta sus lugares de origen a los nativos, pero ellos regresan en pocos días y hasta ahora no se logró dar una solución definitiva. Son cerca de 40 familias las que están frente a la terminal, la gran mayoría del departamento de Caguazú y algunos de Cazapá. Esta población es considerada fluctuante. Los nativos se dedican a reciclar basuras para luego venderlas y de esta forma juntar dinero, ya sea para la compra de comidas o en algunas ocasiones de drogas, según las denuncias. A dos cuadras del lugar hay otro campamento improvisado al costado del Centro Regional de Educación. La venta y distribución de crack, cocaína y pegamento entre los nativos, principalmente niños y niñas, es una realidad conocida y denunciada por la Secretaría de la Niñez. Al tráfico de drogas se suma la explotación sexual de menores en la comunidad. Vecinos del lugar reclaman la insalubridad que reina en ese sitio y que da pésima imagen a la ciudad. Manifiestan que ese lugar se convirtió en un mini vertedero y que incluso es considerado un prostíbulo, donde las preferidas son adolescentes.